Música 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 Nosotros hemos ido a todos lados, nadie nos ha escuchado Música 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 es facturación cero, y los vecinos, digamos, por las molestias causadas. Como la resolución, digamos, de la Asamblea de Vecinos y Comerciantes fue no hacer nada en contra de esta gente, sino en contra de los funcionarios, que son los que tienen que venir a dar respuesta, se decidió sumarse a la forma de protesta, que no estamos de acuerdo, digamos, pero que por ahí hemos comprobado que es la única forma de llamar un poco la atención y que alguien escuche. Digamos, por eso se decidió, bueno, cortar primero la mañana ahí en calle Sarmiento, ahora a la tarde ahí en calle Maipú y, bueno, más tarde en calle Rioja, donde vive el intendente. Pero nosotros ahí con él, el problema es que hace, te repito, 10 días es que está esta gente acá. Y no estamos en contra porque tampoco podemos estar en contra. Pero a su vez no trabajamos, hay que la gente no pasa ni caminando por acá. Yo tengo un negocio de joyería en calle Mendoza 900 y hace 10 días, a la fecha que no podemos trabajar. Ahora estamos acá haciendo estos piquetes sorpresivos, donde esperamos llamar la atención y que se acerque alguna persona del Poder Ejecutivo, ya sea municipal, provincial, a los fines de dialogar y que nos den una solución. A las 19 horas tenemos un cacerolazo frente a la casa del intendente y, bueno, de acuerdo a eso veremos qué reacción toman a ver si tenemos algún tipo de repercusión con esto. 37 barrios con casi 2.500 personas viviendo en las condiciones. Hay más de 100 villas en Rosario, en peores condiciones. Y a nosotros ni se nos paga y pregúntele a cualquiera a ver si a alguno se le paga. Nosotros no le pagamos a nadie y vienen porque hay una necesidad que es cierta y no que es ocultar la necesidad, es mostrar una necesidad y una realidad. Bueno, nosotros hemos mostrado a lo largo de los 10 días poder dialogar con cualquier funcionario. de parte de ellos también. Hoy, lamentablemente, anunciaron los comerciantes de que iban a ir a la casa del intendente y aparece esto. Ya lo que pasó, busquemos soluciones para hablar. Trabajemos, trabajemos para qué. Para que ahora, después, a las 9 y media de la noche, cuando estemos en Defensa Civil, Belgrano a 600, entre Santa Fe y Buenos Aires, vamos a estar ahí y trataremos de ver de Sanjal de la mejor manera y ver qué cumplimiento también nos podemos dar. Yo creo que esto es necesario, ya que hay una afectación a la ciudad de Rosario, porque no solamente a los vecinos de la cuadra, sino a todos los que transitan, viven, conviven por esta zona. Entonces, esta afectación hizo que la municipalidad tuviera una participación en esta situación. y me dijeron que fui a buscar en un barco, quedado con Juan y, pero no encontré nada. No sé si estaba cerrado o... ¿Vos querés? Claro, yo lo quiero, lo puedo encontrar ahora para consertar en algún momento y lo puedo encontrar con él. ¿Vos le ha venido? La reunión que hemos tenido acá con el subsecretario de la municipalidad, con Fernando Asegurado, es que ellos vienen por el reclamo de los vecinos para que nos puedan atender. Ellos tomaron todos los reclamos, hace ese cargo, porque ya que el gobierno nacional y provincial no nos está atendiendo y no nos está dando respuesta, se ofrecen ellos para ser los mediadores y poder resolver el conflicto. Aunque ellos no vienen con propuestas para que podamos resolver hoy este conflicto, ellos vienen con una propuesta a partir de después del 10 de diciembre, donde ellos asumen y son gobierno de la provincia y, bueno, y lo de la municipalidad para sentarnos en una mesa de diálogo, ¿no? para poder discutir el tema social. Pero en ningún momento acordaron que lo van a sentar a Nación para poder discutir con los tres lugares, ¿no? Ellos proponen sentarnos el día martes para ver cómo se refiere este conflicto, cómo se harían cargo de una parte del conflicto, y después, en el 13 y 14, una reunión ya con gente de promoción, los nuevos cargos, las nuevas autoridades provinciales y municipales para ver cómo, de a qué al más, diagramamos el trabajo en conjunto. Pero hablaremos mañana con los compañeros y... Lo que no queríamos era el conflicto con los vecinos y con la gente de los comerciantes. Que eso, por eso vinimos junto con ellos a hablar con la municipalidad y vamos a ser flexibles, también pensando en ellos, para no generar con esto de seguir acampando también un conflicto entre ellos, por el problema que ellos tienen. Vivimos en diferentes lugares de Rosario, ellos vienen a un lado, aparte del centro, nosotros vivimos más para el lado de los barrios, de las villas, pero creemos que es la necesidad que cada uno quiere vivir tranquilo, como se merece, y eso creo que va a ser una de las partes que le vamos a tirar a los compañeros como para... como para esperar la próxima reunión del 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!